Bien, en esta clase vamos a aprender a acceder a una base de datos a través de JDBC. Para ello yo voy a utilizar una base de datos en Oracle, la versión Express Edition. Y en esta base de datos se ha creado una tabla que es empleada con esta estructura. Tiene las columnas código, nombre, apellidos, materno y paterno y un área. También ya hemos almacenado en esta tabla algunos registros. Vamos a hacer una consulta en Select para ver qué es lo que tenemos almacenado en esta tabla empleado. Y como vemos tenemos cinco filas, cinco registros ya ingresados. Lo que vamos a hacer entonces en nuestro entorno de desarrollo de Clixxed es hacer la conexión a esa base de datos e ir y traer también en una segunda parte los registros que están almacenados en esta tabla llamada empleado. Vamos a crear primero un proyecto de Java. Le vamos a dar como nombre ejercicio 3. Vamos a crearlo y le damos finalizar. Como ven se ha creado igual la carpeta para el código fuente y el acceso a las librerías. Vamos a crear entonces en nuestro paquete de código fuente vamos a crear entonces nuestra clase. Este paquete la vamos a llamar base de base de base de base de base. A clase le vamos a llamar Oracle Conexión. Y vamos a hacer también que tenga su método main para poder trabajar ahí. Bien, entonces tenemos nuestra clase y tenemos un método main para poder acceder entonces a través de JDBC a la base de datos necesitamos algunos objetos. En este caso, el objeto conexión está en el paquete de java.java.sql. Y para poder manejar lo que es la conexión también necesitamos lo que es el paquete java.sql. Driver Manager. Driver Manager. Driver Manager. Driver Manager. Así mismo, cuando trabajamos con acceso a base de datos necesitamos manejar excepciones. Entonces también vamos a utilizar en este caso las excepciones de SQL. 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 Session. Cuando nos conectamos a una base de datos es importante también tener el driver adecuado. Si tenemos acceso a una base de datos de MySQL necesitamos un driver o un postgre. Necesitamos un driver. En este caso necesitamos un driver para el acceso a esta base de datos creada en Oracle. El driver ya está disponible lo hemos bajado desde la página de Oracle. Y lo que vamos a hacer acá es configurar para que el pad o la ruta encuentre adicto driver. Esto lo hacemos acá en librerías, clic derecho en el pad. Y le vamos a agregar el driver con la opción adicionar archivo YAR. En esta carpeta que estoy trabajando, como pueden apreciar, ya está el YAR, el archivo que ha sido bajado como driver desde Oracle. Lo seleccionamos, le damos abrir y le damos OK. De tal manera que como podemos apreciar acá ya está seteado o configurado el driver para acceder a esta base de datos. Muy bien. Hecho esa salvedad, podemos entonces, vamos a utilizar nuestro objeto conexión y la cadena de conexión para la base de datos. Declaramos un objeto de tipo conexión. La vamos a llamar conexión. Y declaramos una cadena, que va a ser la cadena para nuestra base de datos. Vamos a ponerle BD. Esa cadena tiene entonces el driver con el cual vamos a trabajar, que sería JDC. S2.oracle Hay que tener acá cuidado. 2.oracle 2.in 2.in 2.url En este caso es el localhost Tenemos localhost Dos puntos El puerto, el puerto en este caso para Oracle es 1521 Y la base de datos que sería XT Esa sería nuestra cadena JDBC, dos puntos, Oracle, IN, dos puntos Localhost El puerto Y la base de datos Una vez que tenemos nuestros dos objetos declarados Creamos nuestra estructura Drive Con su respectivo Catch Para capturar la excepción Eso se captura a través de un objeto de tipo excepción Y cuando se dispare una excepción Vamos a hacer que Se imprima System print Tag 3 Dentro entonces del bloque drive Vamos a instanciar nuestro objeto Conexión Colocamos Conexión Igual Y retornamos la conexión a través de la clase drive Driver Manager Que tiene un método estático GetConnection Como ven GetConnection Necesita argumentos Y Son tres básicamente Argumentos Que vamos a trabajar Que sería la cadena de conexión Que está en la variable Base datos El nombre del usuario Y el password del usuario De la base de datos En este caso Yo he creado un usuario Que sería system En la base de datos que estoy trabajando Y su password es Admin Entonces instanciamos un objeto Que apunta ya A la base de datos Y vamos a verificar Vamos a verificar Si ha habido conexión O ha fallado la conexión Para eso podemos hacer un if Y preguntarnos Si es que la conexión Es diferente De null Si la conexión es diferente De null Entonces Hay una conexión correcta De lo contrario De lo contrario Sería fallida Entonces Vamos a colocarle acá Un else También Un else Para La conexión fallida Si es correcta La conexión Entonces vamos a hacer Un system O prime Vamos a imprimir Un mensaje Un mensaje Que nos diga Que la conexión Es exitosa Conexión Exitosa A la base de datos Específicamente En nuestra tabla Empleado Que es donde queremos llegar Si es que De lo contrario Haríamos Un print System Outprint Y diríamos Que la conexión Ha sido Fallida Entonces Grabamos nuestro Código Y vamos a Ejecutarlo Ejecutarlo Como ven Nos está saliendo El mensaje Que la conexión Es exitosa A la base De datos Empleado Bien Ahora que ya tenemos La conexión A la base De datos Empleado Vamos a Colocar O hacer Que se ejecute Una sentencia De SQL Para ir Y traer El contenido De la tabla Empleada Entonces Utilizamos Para ello Dos objetos Importantes Que es El Statement Y el ResultSet Estos objetos Están También En un paquete Java.sql Punto Statement Y el otro Está En el paquete Java.sql Punto ResultSet ResultSet El primero Es Para colocar O para poder Ejecutar Una sentencia De tipo SQL Y el segundo Es para Que el resultado De esa sentencia Se pueda almacenar En un cursor Bien Dentro De nuestro Método Main Aparte Entonces De la cadena Vamos a declarar Dos objetos El tipo Statement Y declaramos El otro objeto ResultSet Tenemos Dos Y dentro De nuestro bloque Donde Hemos Ya verificado Que la conexión Es exitosa Vamos a colocar El código Para ejecutar La sentencia SQL Lo primero Que hacemos Es entonces Como ya hemos Declarado El objeto Statement Vamos a Instanciarlo Ponemos Statement Igual Igual Y utilizamos Nuestro objeto Conexión Para Decirle Que Cree Un objeto De tipo Stain Y Vamos a mandar Ejecutar La sentencia SQL Y lo que Resulte Lo vamos a almacenar En el objeto ResultSet Para Ejecutar La sentencia Entonces Hacemos Statement Utilizamos Nuestro objeto Que hemos Instanciado Y traemos El método SQL Este método Necesita Como argumento La sentencia SQL Como una cadena Entonces Acá Vamos a Colocar El Select Seleccionamos Los nombres De las columnas En este caso Es Como vimos Código Nombres Apellido Paterno Apellido Materno Aria Y le decimos Desde que tabla Flow La tabla En Leado Entonces Tenemos La sentencia Select Código Nombres Apellido Paterno Apellido Materno Aria From De la tabla Empleada Cuando se ejecute Entonces Esa sentencia Se van a Recuperar Todas las filas Todas las filas De la tabla Y Result Set Es prácticamente Un cursor Que empieza apuntando A la primera fila Para poder acceder E imprimir Todo el contenido Vamos a tener que Navegar en el cursor Con el result set Desde el primero Hasta el final Mientras que Este apuntando A algo Por lo tanto Para hacer ese recorrido Vamos a utilizar Un bucle Y en este caso Mientras Que el objeto Result set Apunte a algo Para poder Hacer que apunte Al siguiente Utilizamos A la siguiente fila Utilizamos El método Next Entonces Mientras Este apuntando Algo Podemos Ir y acceder A la fila A cada columna De la fila Para ello Vamos a traerlos En unas variables Locales Una variable Para código Una variable Llamada código Igual Utilizamos El cursor Result set Y le decimos Get Retorname Como Retorname primero El código Que sería la primera columna El código es Numérico Así que vamos a utilizar Un entero Get Imt Y le decimos El nombre de la columna Que sería Code Igual Sería para el caso De los siguientes Columnas Que ya son Cadenas Creamos un string Para Nombre Le decimos Que a través De El objeto Result set Get Accedemos En este caso A un dato De cadena De cadena Que sería String Y traemos El nombre De la columna Que sería Nombres Traemos Traemos El apellido Paterno Siguiente R$ Siguiente 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 la siguiente columna es apellido y un bajo p igual retom set retorna la cadena en este caso se llama apellido y un bajo materno finalmente tenemos que ir y traer aria con cc.get se retorna la cadena en este caso string el nombre de la columna aria apellido y un bajo m como ya tenemos de la primera fila sus columnas almacenadas en variables ya las podemos imprimir hacemos system.out.print y le decimos que imprima primero el código código más un espacio en blanco más nombres más espacio en blanco más apellidos apellido y un bajo p más espacio en blanco más apellido y un bajo m más espacio en blanco más tenemos faltaría aria no aria acá el código es código sistema.print bien entonces este bloque es el bucle que recorre todo el cursor fila por fila hasta llegar al final y por cada fila imprimimos las columnas que hemos traído de la tabla empleada vamos a grabar el código y vamos a ejecutarlo como podemos apreciar vemos las cinco filas con nombres apellidos y el área en la cual trabaja cada empleado bien entonces hemos podido crear una conexión a la base de datos con el driver configurado de manera adecuada y hemos podido ejecutar una sentencia de SQL SQL con el objeto Spain ResultSet y hemos podido visualizar el contenido de la tabla empleada Universidad Continental el poder del conocimiento